¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Vamos a fusionar otro nuevo coche y bueno os lo voy a enseñar, vale, es este en el que necesitábamos a Fenix, Velocidad Estruendo y Bólido Clásico, vamos a fusionarlo quiero fusionarlo fusionar la de Estruendos que pierdo yo aquí y tres coches de velocidad vamos a usar el Gran Veloce este coche que todos me habéis dicho que corre tanto que yo hasta ahora no lo he probado pero que lo voy a probar ahora mismo vamos a ver todo lo que corre vamos a seleccionar y vamos a jugar con él en la por ejemplo sala de estar vamos a la sala de estar quedaros para ver como es este Gran Veloce lo que corre, la velocidad que pilla mirad, guas vale, me despido chicos ver la partida si queréis suscribiros si no lo estáis dejadme un buen like vale chicos por los coches funcionados y nos vemos en el próximo vídeo eh chicos hasta luego Chau... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!